A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a través de la plataforma de Radio Caracas Radio. Hoy, lunes 4 de abril del año 2022, cuando son las 1 y 4 de la tarde en Caracas, Venezuela, en la dirección general de la emisora del señor Jaime Nistárez, en la gerencia general de producción, la señorita Willis Arcaya, en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbaro Categui, y quien les habla, los controles, perdón, Gregorio González, y quien les habla, Eduardo Batistini de Primero Justicia, que van para todos los lunes, conversar con nuestra audiencia sobre distintos temas de interés nacional en nuestro programa Contigo. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de arroba RCR 750, y también lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Radio Caracas Radio. Bueno, en el programa del día de hoy, vamos a estar abordando distintos temas, pero principalmente vamos a dedicar nuestro programa al tema de los presos políticos, quienes mañana sus familiares van a tener una actividad de protesta en la sede del PNUD en Caracas a las 10 de la mañana, y que sin duda alguna es un tema que está allí, que muchas veces quienes están en la oposición lo dejan a un lado, no están permanentemente, no solamente recordando este tema, sino denunciando lo que está pasando con los más de 300 presos políticos, civiles y militares en Venezuela, y para eso vamos en los tres bloques del programa a tener varias conversaciones, una con Andreina Baduel, hija del exgeneral asesinado por la dictadura Isaías Baduel, vamos a hablar también con Vilca Fernández, expreso político venezolano, y también con el abogado de, con el abogado Roa, este, quien lleva todo este tema de los presos políticos. Pero en mi editorial quería referirme entre otros temas, especialmente a este tema de los presos políticos. Bueno, hemos escuchado como mucha gente sigue con la tesis de que en Venezuela, bueno, todo se arregló, incluso hemos escuchado algunos dirigentes que en algún momento defendían las tesis de la oposición, decir que con Maduro en el poder, este, bueno, sencillamente se puede gobernar y se pueden, y se puede trabajar. Y la verdad es que suena no solamente escandaloso, sino es lamentable que se pueda decir de esa manera tan a la ligera que quien hoy usurpa el poder en Venezuela es alguien que, con el que se puede hablar, con el que se puede conversar, con el que se puede trabajar. Y lo primero que hay que decir es que hay que caracterizar muy bien quién es Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro no es un presidente democráticamente electo. Nicolás Maduro es una persona que, usurpando el poder, ha violado derechos humanos de los venezolanos. Es alguien que, usurpando el poder, ha llevado a Venezuela a la peor crisis política, económica y social de nuestra historia. Hemos sido más de seis millones de venezolanos los que hemos tenido que salir del país por culpa de esta dictadura. Y, sin duda alguna, Nicolás Maduro no representa para nada, ni siquiera acerca, lo que es un vestigio de democracia. Bueno, caracterizando lo que significa hoy Nicolás Maduro, que, por cierto, tiene una investigación también en la Corte Penal Internacional por Crímenes de Leyes a Humanidad, hay que decir que hoy en Venezuela hay más de 300 presos políticos civiles y militares. Ahora, ¿qué significa ser un preso político en una dictadura? Bueno, ser un preso político en una dictadura significa violación de tus derechos humanos, torturas y tratos crueles, incomunicación con tus familiares, violación al debido proceso y el Estado de Derecho en tu proceso judicial, e incluso 12 venezolanos han sido asesinados bajo custodia del Estado en los últimos años como presos políticos. Por ejemplo, el caso de Fernando Albán, nuestro hermano Fernando Albán, concejal de primera justicia, que fue raptado por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro en el aeropuerto de Maistetía, no se supo nada de él durante 72 horas y lo que conoció el país luego de esas 72 horas es que Fernando Albán había sido asesinado. Y la barbaridad, la barbarie del régimen de Nicolás Maduro, no se le ocurrió otra idea que agarrarlo y lanzarlo del piso 10 de la torre del Sevil para decir que Fernando Albán se había suicidado cuando a todas luces había sido asesinado por el régimen. Pero también está el concejal Carlos Andrés García, también de primera justicia en el Estado Apure, a quien el Sevil, que lo tenía secuestrado de manera ilegal, le impidió, no le permitió la atención médica adecuada y esta persona murió, falleció, fue asesinada por el régimen de Nicolás Maduro. Pero también tenemos el caso del capitán Acosta Arevalo, quien no solamente fue secuestrado por los cuerpos de seguridad, sino que fue brutalmente torturado al punto que cuando fue llevado ante el tribunal militar para su audiencia de presentación, ilegal audiencia de presentación, se desplomó en la audiencia de los golpes que había recibido y lo trasladaron al hospital militar, donde falleció, producto de las múltiples torturas a la que fue sometido. Pero también tenemos el caso del general Isaías Baduel, quien durante 12 años estuvo secuestrado, preso de manera injusta y legal por primero justicia. Perdón, que estuvo secuestrado de manera ilegal por la injusticia del régimen de Nicolás Maduro. Y lamentablemente, esta persona fue aislada, fue colocada en la tumba, que es una cárcel diseñada por el régimen de Nicolás Maduro de manera subterránea, que es donde se aplica tortura psicológica, la tortura blanda, le fue negada la atención médica oportuna en varias oportunidades y terminó falleciendo dentro de la cárcel. Es decir, fue un asesinato a cámara lenta por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, hoy en Venezuela hay una realidad, existen más de 300 presos políticos, 300 presos políticos que no solamente son ellos quienes están en la cárcel, también su familia está presa, porque su familia está condenada a la separación familiar, está condenada al sufrimiento de tener que ir todos los días a un centro de reclusión, a intentar llevarle la comida a su familiar, a intentar tener comunicación con su familiar, a enterarse muchas veces sin poder ver a su familiar desde que está siendo torturado. Es decir, es una tortura que no solamente se le aplica a quien está ilegalmente tras las rejas, sino también a sus familiares como tal. Entonces, de alguna u otra forma, hay gente que pretende silenciar que esta realidad existe, hay gente que pretende que se borre de la opinión pública, que esta es una realidad que existe en Venezuela y que Nicolás Maduro es el principal responsable con su cadena de mando de que hoy en Venezuela existan estos presos políticos. Entonces, nosotros nos alegramos, claro que sí, profundamente, por qué, por ejemplo, dos directivos de la empresa Citgo de ciudadanía norteamericana hayan sido liberados, que también estaban presos injustamente por la dictadura de Nicolás Maduro. Pero, ¿y qué pasa con los 300, más de 300 presos políticos, civiles y militares que están en Venezuela? ¿Quién aboga por ellos? ¿Quién exige a la comunidad internacional su liberación? Porque recordemos además que Nicolás Maduro utiliza a los presos políticos como moneda de cambio. Y esa es la mejor demostración además de que hay presos políticos. Porque son unas personas que están secuestradas por la dictadura y que la dictadura las utiliza como moneda de cambio, insisto, para intentar en ciertos momentos de presión política lograr concesiones o lograr algún tipo de flexibilización en alguna de las medidas que están destinadas a sancionar a la corrupción de los altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, lo que debe haber en Venezuela es una liberación absoluta de todos los presos políticos. Y ahí la comunidad internacional debe levantar la voz de manera muy fuerte para presionar de manera internacional a que estos presos políticos sean liberados. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, debe ser mucho más contundente en la exigencia de la liberación de estos presos políticos. Pero también, como lo ha venido haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, o como también lo ha venido haciendo países como Colombia a través de su cancillería con comunicados muy contundentes en torno a la liberación, a la exigencia de la liberación de los presos políticos. Porque no es concebible en ningún país del mundo donde exista un preso político se puede hablar de que hay democracia. En ningún país del mundo donde alguien se ha torturado por pensar distinto se puede hablar de democracia. En ningún país del mundo donde alguien pierda la vida producto de las torturas y los tratos inhumanos de los cuerpos de seguridad se puede hablar de democracia. En ningún país del mundo donde usted es secuestrado, incomunicado y donde se le viola todo su debido proceso como ciudadano se puede hablar de democracia. En ningún estado del mundo donde, por ejemplo, hay casos como el de la jueza Fionic, quien hoy está, que está injustamente presa, privada de su libertad, y que pasó unos vejámenes inconcebibles e inimaginables dentro del INOF, y que posteriormente, a raíz de una enfermedad grave, fue enviada a su casa como a su residencia, bajo la figura de casa por cárcel. En ningún país del mundo donde haya democracia se le puede negar a una persona como la jueza Fionic, que tenga un permiso para viajar, para tratarse de una enfermedad que no se la puede tratar en Venezuela, producto de la misma crisis hospitalaria y de salud que ha creado el régimen de Nicolás Maduro. Pero mientras le niegan a la jueza Fionic la posibilidad de ir a tratarse en otro país con un permiso de los tribunales para poder salvar su vida, vemos a esos mismos que le niegan ese derecho humano a la jueza Fionic, los vemos ir a gastar miles de dinero en lobby internacional, en conciertos, en actividades para defender al ladrón y al corrupto de Alex Saab. Que ese sí es un ladrón, que ese sí es un corrupto y que se robó el dinero de los venezolanos. Esa es la doble moral de lo que llaman la revolución bolivariana o del chavismo madurismo. Esa es la doble moral del PSUV, que lo único que ha hecho en estos veintidós años es robar, es robar y es reprimir a los venezolanos. Entonces, el día de mañana es importante que todas las fuerzas políticas, que toda la dirigencia política acompañe a los familiares de los presos políticos a esa protesta en la sede del PNUD. Porque no los podemos dejar solos. En todos los espacios donde podamos alzar nuestra voz para hablar por esos venezolanos que hoy no tienen voz, que hoy están tras unas rejas, torturados y vejados y violándole todos sus derechos humanos, como también pasa con nuestros hermanos Juan Requesen, con Roland Carreño. Bueno, a esos venezolanos nosotros tenemos que convertirlos en un amplificador de su voz en el concierto internacional para que no se nos olvide que allí en Venezuela siguen habiendo presos políticos y que el sufrimiento de sus familiares sigue a flor de piel. Así que mi llamado es a eso y a que, insisto, podamos alzar nuestra voz en todos los espacios que podamos hacerlo para poder hablar y poder expresar lo que hoy muchas veces los familiares de estos presos políticos no pueden porque están en Venezuela y porque si hablan, no solamente ya sería una retaliación contra su familiar que se encuentra secuestrado por la dictadura, sino también ponen en riesgo su propia vida. Así que con esto voy a un corte y a regreso estaremos conversando con Andreina Baduel, la hija de quien fuese en vida el general Raúl Isaias Baduel. Ya volvemos con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, arroba BP Terrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico, cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Bunkan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Contigo cuando son las 1 y 20 de la tarde. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de arroba RCR 750 en la plataforma Twitter e Instagram. Y también pueden vernos a través del YouTube de la página de Radio Caracas Radio. Y en este espacio vamos a estar conversando con Andreina Baduel, activista de Derechos Humanos, pero además también hija de quien en vida fuese el general Raúl Isadías Baduel. Y la verdad que yo lo decía en momentos en que el general Isadías Baduel fue asesinado, porque esa es la realidad, fue un asesinato en cámara lenta por más de 12 años por parte de la dictadura, que es que parece que había un ensañamiento por parte del régimen, tanto chavista como paurista, en contra de la familia Baduel. Solamente por la posición que tuvo firme su padre en momentos importantísimos, cuando se pretendía pisotear la Constitución Nacional en el año 2007, sino que además también sus hermanos han sido víctimas de cárcel injusta, como por ejemplo todavía sigue tras las rejas su hermano Josmar Adolfo Baduel. Y como insisto, pareciese que la familia Baduel ha resumido en cada uno de sus integrantes lo que significa la persecución en carne viva de la dictadura. Quería darte la bienvenida, Andreina, y bueno, primero reconocer el temple y la lucha constante que has tenido a pesar de la persecución por la defensa no solamente de los presos políticos, en el caso de tu familia, sino también de todos los presos. Y quería empezar a hablar un poco sobre lo que fue el caso de tu papá. Sé que fue una larga travesía, pero quería que más o menos nos contaras un poco cómo fue ese proceso que lamentablemente desencadenó en lo que significó prácticamente el asesinato en cámara lenta por parte de los cuerpos de seguridad. Creo que se cayó la conexión con ellos mientras la retomamos. Les recuerdo que en el programa del día de hoy vamos a estar conversando con varios activistas y familiares que han sido víctimas de persecución política y que hoy en día tienen a sus familiares tras la reja. Ya estamos retomando conexión con Andreina y sí, ya la tenemos nuevamente en el aire. Bienvenida, Andreina, te he comentado un poco que nos hablaras. ¿Cómo fue ese proceso con el general, con tu padre, el general Raúl Isabel que lamentablemente desencadenó, como insisto, en ese asesinato en cámara lenta? Hola, gracias por la oportunidad, gracias por sus palabras. Y bueno, sigo de pie primeramente porque Dios así lo permite. Segundo, en honor a mi papá que aún en medio del horror que vivió por más de 12 años de tratos crueles, inhumanos y degradantes, nunca desmayó, nunca claudicó y siguió luchando por Venezuela y por todos los venezolanos. Y tercero, porque no quiero que nadie más en la vida ni en la historia del mundo se repita todo el horror que mi familia ha atravesado. La cárcel de mi papá lamentablemente resume todas las violaciones de derechos humanos que puedan imaginarse. La cárcel de mi papá no fue más que una retaliación porque él siempre fue defensor de la Constitución y las leyes. Y como durante 12 años nunca lograron quebrarlo, por así decirlo, por eso extendieron la persecución a nuestra familia. Mi papá, como usted bien califica y como yo he reiterado en distintos medios de comunicación, fue un asesinato en cámara lenta, un asesinato premeditado por falta de atención médica especializada y oportuna. Tanto es así que mi papá murió en los brazos de mi hermano Josnar Adolfo, quien sigue preso en el helicoide en donde están sus torturadores y parte de los asesinos de mi papá. Mi hermano hoy, por cierto, está cumpliendo 700 días cautivos, 700 días que también lamentablemente se reducen en tortura y en vejaciones para él y para nuestra familia. Es por eso que no hemos también dejado de alzar la voz, porque tememos por la integridad de mi hermano, porque no solamente ha sido víctima de tortura, sino que además es el testigo esencial y directo de cómo dejaron morir a mi papá en los calabozos del helicoide. Así es, le recuerdo que estamos conversando con Andreina Baduel, hija de quien envía, fue el general Raúl Isaías Baduel y hermana de Raúl Emilio Baduel y de Josnar Adolfo, que como ella bien dice, ya tiene 700 días de manera injustamente detenida por un crimen que no cometió y por simplemente pensar distinto y ser familia hijo. En este caso, el general Raúl Isaías Baduel. Andreina, nos comentabas evidentemente que tu hermano se encuentra en el helicoide, que ha sido prácticamente el espacio o el sitio donde se han vivido, junto a la tumba, las peores torturas que se han podido conocer en la historia de Venezuela, incluso superando lo que pudo haber sido la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y a veces sentimos que muchos venezolanos que tienen en la narrativa la percepción o el intento de hacer ver que en Venezuela todo se arregló, que en Venezuela no está pasando nada. Incluso hemos escuchado como algunos dirigentes políticos que en algún momento fueron, y es lo más lamentable, presos políticos hoy dicen que con Maduro en el poder se puede trabajar. Yo, bueno, no te puedo expresar lo que significa ser familiar de un preso político porque no lo he vivido. He vivido persecución, pero no se puede equiparar ni al 1% de lo que tu familia y tú en lo personal has vivido. Y yo sí quería que tú le dieras un mensaje a ese país que pareciese por momentos que está como en inercia, que pareciese que por momentos está incluso a veces tratando de normalizar lo que no es normal y que de alguna u otra forma no hay mejor vocería que quienes están sufriendo en carne propia esta persecución para poder quizás darle como una suerte de sacudón a esta población que está pensando, como te digo, en unas narrativas bien montadas por el régimen en que Venezuela se arregló. ¿Qué le dice Andréa Babuel a esos venezolanos? Así mismo, es una narrativa que el régimen ha querido posicionar y que lamentablemente lo ha logrado, pero debemos tener claro que si algo ha trabajado bien el régimen, para nuestra desgracia, es en su aparato propagandístico, comunicacional y de espionaje. Es por eso que además no solo la gente muchas veces compra ese mensaje erróneo, sino que hay muchísimo temor en la sociedad y el mensaje es claro, el mensaje es que no es una realidad que en Venezuela se normalizaron y se mejoraron las cosas. Aquí los únicos que están bien son los que están enchufados con el régimen o los que se prestan a corruptela. Este sigue siendo un país que está sumido en hambre, miseria y corrupción. Y eso resume la situación tan terrible que viven los presos políticos que en el caso particular de mi familia han sido víctimas de torturas y tratos crueles. En el caso de mi hermano, que hoy cumple 700 días secuestrado, fue asfixiado en más de cinco oportunidades y tuvieron que trasladarlo al hospital porque estuvo al borde de la muerte, fue colgado y hoy en día necesita cuatro operaciones por secuelas de tortura. Entonces, no entiendo cómo habrá gente que puede decir que se normalizó el país cuando siguen suscitándose violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país, cuando tú asistas a un hospital y no te pueden brindar atención médica, cuando no te alcanza el salario que vengas porque no existen políticas económicas acorde a un país de primera. Entonces, es mentira. Lo único que he sabido hacer bien al régimen es eso, mentir. Así es, de acuerdo que estamos conversando con Andreina Baduel, activista de derechos humanos y quien es hija de quien en vida fuese el general Raúl Isaias Baduel, que fue, como ustedes saben, ministro de la Defensa y que en el año 2007 manifestó de manera pública su rechazo al intento que en su oportunidad quien fuese el presidente de la República, Hugo Chávez intentara violar y modificar la Constitución Nacional. Y Andreina decía algo que era muy importante, y es que decía algo cuando mencionaba la situación hospitalaria en Venezuela, y es que la crisis de violación de derechos humanos no está solamente circunscrita a los presos políticos y sus familiares. Es una crisis de derechos humanos generalizada y que tiene distintos ámbitos de violaciones. Por ejemplo, como yo lo decía, el derecho a la salud, el derecho a los venezolanos a poder emprender, el derecho a los venezolanos a poder tener una economía estable, el derecho a los venezolanos a la vida. Recordemos que la alta comisionada para los derechos humanos señaló que más de 9.000 venezolanos han sido ejecutados en estas operaciones de liberación del pueblo que simplemente son ejecuciones extrajudiciales. No olvidemos los centenares de venezolanos que han caído en las manifestaciones y que también su derecho a la vida fue violentado, pero lo que además ha sido la violación a un derecho fundamental para millones de venezolanos que ha sido el derecho a la identidad. Hoy más de 6 millones de venezolanos que han tenido que salir del país no tienen posibilidad, no tienen derecho a la identidad porque se las ha confiscado el régimen de Maduro. Y es por eso que hoy Nicolás Maduro no en vano tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Y a veces sentimos que la velocidad de los procesos internacionales son muy lentos para la crisis y el drama que están viviendo los venezolanos, pero sin duda alguna tenemos que abonar y seguir luchando para que esos procesos puedan avanzar. Y en ese sentido, Andreina, sabemos que mañana hay una manifestación, aunque hay una convocada por los familiares de los presos políticos para la sede del PNUD, ¿cuáles son las exigencias que van a llevar mañana para esa manifestación? Sí, en efecto, hay una invitación mañana a acompañar a los familiares de presos políticos a alzar la voz una vez más por justicia y libertad. Pero además de eso, para exigir una ley de amnistía de alcance general de manera de que puedan otorgarle la libertad a todos los presos políticos. Y otra situación es que muchos familiares quieren hacer denuncias de las realidades que vive cada preso político. Así es. Bueno, Andreina, quería darte las gracias por darnos este espacio de tu tiempo para comunicarnos con nuestra audiencia y bueno, reiterarte nuevamente en lo personal y en nombre de todo nuestro equipo, lo que es nuestra solidaridad, nuestra empatía, pero por sobre todas las cosas, seguir poniendo la orden de ustedes como familia y de todos los familiares de los presos políticos, no solamente este canal en Radio Caracas Radio, sino también en todos los espacios en los que nosotros tenemos acceso en el ámbito internacional y especialmente en Colombia para que siga siendo visible la realidad no solamente de los presos políticos y sus familiares, sino también la triste emergencia y tragedia humanitaria que están viviendo los venezolanos. Así que con este contacto telefónico que tuvimos con Andreina Baduel voy al corte y al regreso estaremos conversando con Vilca Fernández, quien fue preso político en Venezuela y que hoy se encuentra fuera del país en el éxito. Entonces ya volvemos con más de Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim, en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa, cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 04241346035 en Instagram. WPrada.ve. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación Precio-Sabor. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El pitazo en Barca. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Barca. El pitazo en Barcas. Todos los domingos, a partir de las ocho de la mañana, por RCR setecientos cincuenta AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las dos de la tarde, por RCR setecientos cincuenta. RCR setecientos cincuenta AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando, contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR setecientos cincuenta. Bueno, cuando son las dos, la una y treinta y cuatro de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, seguimos con nuestro programa contigo en Radio Caracas Radio. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Vilca Fernández. Vilca Fernández, bueno, dirigente universitario de muchos años en la Universidad de los Andes, dirigente estudiantil y dirigente político en Venezuela, quien fue detenido el treinta y uno de enero del año dos mil dieciséis por los cuerpos de seguridad de la dictadura y que este fue liberado en el año dos mil dieciocho bajo una figura bastante extraña, ¿no? Una figura donde te liberamos, pero la condición es que salgas del Sevin directo al aeropuerto de Maiketía y te vayas al país. Este y terminó yendo a Perú, país natal de su padre, pero no ha abandonado la lucha no solamente por los presos políticos, sino también por el tema de la democracia en Venezuela y sin duda alguna es alguien que constantemente está visibilizando lo que pasa en Venezuela. Así que te quería dar la bienvenida, Vilca, y en principio quería que resumieras brevemente cómo fue ese proceso que viviste dentro del Sevin y, bueno, ese destierro obligado a la que la dictadura te condenó. Bienvenido, Vilca. Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto para mí estar contigo en este espacio. Eduardo, gracias. Gracias por esta lucha que vienes dando, por el trabajo que vienes dando desde el espacio en el que te ha tocado también en el exilio, pero en Colombia. He estado siguiendo muy bien el trabajo que vienen realizando en Colombia con los exiliados, con los venezolanos allá y realmente que los felicito y agradecerle al gobierno colombiano por ser tan generoso con nuestra gente. Y gracias por estar preocupado por este tema también, el tema de los prisioneros políticos. Un saludo a todos los venezolanos que están conectados. Mira, resumir el infierno. Estar encerrado en un calabozo del régimen de Nicolás Maduro y de cualquier régimen dictatorial es el infierno. A mí, lo primero que me dijeron cuando me llegaron al COVID fue precisamente eso, mi venido al infierno. Y lo que diría adentro, si no es el infierno, se le parece mucho. Cabe destacar, Eduardo, que no hubo una negociación conmigo para mi escarcelación. Yo nunca supe que iba a ser liberado, nunca supe que iba a ser escarcelado. Bueno, las tres veces que me hicieron cambiar, bañarme, arreglarme, vestirme, me tomaron fotos y todo porque me iban a dar la libertad producto de algunas negociaciones, de algunos acuerdos que habían con la oposición y estaban trasladando al compañero a la Casa Amarilla. Esas tres veces nunca me escarcelaron. Al final, siempre me quedaba vestido y agotado en la celda con ilusión de que iba a salir y nunca salí. Y un día simplemente me llegaron a la celda, me quitaron un brillete electrónico que tenía el tobillo izquierdo y me dijeron te vas, no recogas nada, te vas a montar un avión. No pude llevarme a mi esposa, no pude salir más que con una bolsita y, bueno, me llevaron esposado, totalmente custodiado con camionetas del SEBIN a la República Internacional de Maiketía y ahí me montaron un avión sin pasaporte, sin cédula, sin derecho a decir si quiero irme al país, no quiero irme al país, estoy de acuerdo, sencillamente me montaron un avión sin documentos, sin nada y rumbo al Perú, que, bueno, porque tengo la doble nacionalidad, no la tenía para entonces, pero es el país natal de mi padre y, bueno, agradecido por el gobierno de Perú del momento, no solo que me recibió, sino que además, pues, me ha dado la nacionalidad de mi padre y me ha dado la documentación porque el régimen de Venezuela me desterró sin nada. Entonces, en resumen, así fueron los hechos y desde entonces, bueno, seguimos acá dando una dura batalla porque yo siempre digo que la peor sentencia que me dieron fue precisamente el destierro. No hay cosa más dolorosa que alejarte de tu país, de tus raíces, de tus familias, yo tengo dos hijos, no les he vuelto a ver, no hay 10 años que no los veo, o sea, bueno, pero lo que vivo yo no es muy distinto y lo que he vivido no es muy distinto a lo que están viviendo hoy más de 300 presos políticos en la actualidad. No es muy distinto a lo que han vivido muchos que han estado encerrados en los calabozos y hoy están en exilio. No es muy distinto a lo que ha tenido que vivir el ciudadano de Artie, que no estuvo encerrado en un calabozo, pero que precisamente la política criminal de Maduro lo ha obligado a tener que huir del país y son esos 7 millones de venezolanos que tenemos regado por el mundo que el hecho de estar afuera no significa que están muy bien, es todo lo contrario. Hay una gran cantidad de problemas y de realidades que se vive en el exilio y que le ha tocado muy duro a nuestra gente. y hoy tenemos tantos niños venezolanos dentro del país comiendo la basura como también nos tenemos regados por Latinoamérica también comiendo la basura porque es que se vive. Siempre he dicho que o siempre digo que el venezolano es la nueva clase pobre de Latinoamérica regada en todos los países de Sudamérica. Así es, le recuerdo que estamos conversando con Vilca Fernández quien es activista por los derechos humanos, activista político y expreso político y hoy desterrado con la dictadura y se encuentra en la ciudad de Lima en Perú. Y Vilca conversaba hace ratico con Andréita Baduel y hablábamos un poco de esta narrativa que ha intentado el régimen posicionar no solamente a través de todo su aparato propagandístico sino también lamentablemente a través de algunos voceros que dicen ser de oposición algunos incluso por cierto que en alguna oportunidad fueron presos políticos y me refiero por ejemplo al caso específico de Daniel Ceballos que compartió por cierto cárcel contigo lo recuerdo perfectamente y que hoy dicen que con Maduro en el poder se puede trabajar entonces pareciera que intentan borrar del imaginario venezolano y de la comunidad internacional lo que es la verdadera realidad de una Venezuela con más de 300 presos políticos con más de 6 millones de venezolanos que han ido al exilio con la peor crisis económica y social que ha vivido nuestra historia y un poco yo quería ver tu opinión sobre esto que dicen que en Venezuela todo se arregló mira Eduardo es lamentable es lamentable lo de Ceballos y lo de muchísimos otros venezolanos que a estas alturas después de 20 años de una política fracasada de una política criminal de una política que lo que ha hecho es acabar con la familia venezolana con la vida de los venezolanos que se diga que se puede convivir porque no solo que se puede trabajar sino que además dicen que se puede convivir en Venezuela con el régimen de Maduro y la realidad es que no es así la realidad es que el régimen ha sabido a través de todo un aparato mediático a través del narcotráfico a través de la explotación ilegal de nuestro arco minero y a través del tráfico de minerales ha sabido generar una burbuja económica en el país que pareciese ser que las cosas están mejorando cuando no es así cuando lo que hay una brecha desigual cada día más grande entre los venezolanos hay unos que logran tener dólares producto de los negocios pero hay otros que no pueden conseguir los dólares y a pesar de que hoy no tienen lo que tenían en el 2017 que son los supermercados vacíos que es una gran escasez hoy la gente al contrario de hace unos años atrás que pasaba por las vitrinas las niñas vacías hoy pasa y las rellenas pero no puede acceder a los productos entonces la realidad es que las olas por el combustible se siguen manteniendo la realidad es que nuestras universidades en el país se están cayendo se están explomando la realidad es que los profesores universitarios se están muriendo porque no tienen ni siquiera para comer o para comprarse un par de zapatos para comprar los medicamentos los enfermeros y los médicos igual la realidad es que nuestros pensionados jubilados están en la calle luchando y mendigando por un salario paupérrimo que no alcanza para alimentarse la verdad es que el gobierno tiene el régimen criminal de Maduro y sus políticas tienen dolarizada la economía venezolana pero todos los empleados públicos ganan en Bolívar entonces esa es la realidad entonces que alguien me diga que el país mejoró mejoró en qué condiciones si tienes siete millones de venezolanos afuera y tú pasas por la frontera y todos los días ves a los venezolanos huyendo precisamente de esa política del régimen criminal de Nicolás Maduro cuál mejoró cuál calidad de vida mejoró cuando tiene los carabozos llenos de venezolanos inocentes que se están muriendo de hambre de enfermedades de que de que todavía el régimen controla el total y absolutamente los poderes cuando no hay divisiones de poderes cuando los jueces los fiscales los tribunales las policías los cuerpos de seguridad todos dependen de lo que diga Maduro y los tres cuatro cinco secuaces que lo rodean entonces cuál política cuál posibilidad real hay de que se puede convivir en Venezuela bajo este sistema porque el problema no es Maduro como Maduro el problema es Maduro y el sistema que ellos mantienen que ellos han creado entonces lo que los venezolanos tenemos que entender es que si hay una una posibilidad de que de que la Venezuela pueda cambiar tiene que pasar precisamente porque quienes nos han quitado todo las libertades quienes nos dieron los derechos humanos quienes le han quitado a la gente la posibilidad de tener un salario digno quienes le han quitado a la gente la posibilidad de tener universidades para que sus hijos puedan graduarse quienes le han quitado la posibilidad a los hospitales de tener insumos para poder tratar la salud de quienes hoy tienen más de siete millones de venezolanos huyendo salgan de ahí no hay posibilidad real de que Venezuela cambie con lo que hoy tiene la Venezuela destruida o sea como yo me pregunto el desgaste tan grande que hacen los venezolanos porque todos los días hay protesta en Venezuela lo que no hay es libertad de expresión lo que no hay son medios alternativos que informen pero todos los días en Venezuela hay protesta cien doscientas protestas diarias por distintas razones sociales y esa gente a quien le protesta le pide a Maduro le pide al régimen que le dé salario que le dé agua que le dé luz que le dé gasolina yo me pregunto por qué pedirle a quien te lo está quitando no te lo va a dar entonces ojalá la dirigencia política ojalá los venezolanos entiendan que hay que pedir que hay que exigir y hay que buscar la manera de cambiar a quienes están en el poder para que entonces pueda Venezuela asilar la realidad mi hermano la realidad es que los calabozos están llenos de venezolanos inocentes que se están muriendo que las condiciones en las que están el propreso político es terrible la realidad es que hay una política sistemática de violar los derechos humanos en Venezuela y que eso no ha cambiado ni porque está la CPI en Venezuela ni porque está la oficina de la alta comisionada en Venezuela ni porque Maduro dice que va a cambiar el TSJ ni porque vemos al fiscal usurpador de Tarewini en Saab diciendo que van a meter que meten presos güey o que han investigado un policía o que han investigado un civil la realidad es que hay una política sistemática de violación de derechos humanos y que hoy te liberan a dos presos políticos y mañana tienes 10 que pasado te liberan 10 y la semana siguiente tienes 20 porque ha sido una constante y una puerta giratoria unos entran y otros salen y nadie ojo con esto nadie sale en libertad todos son escarcelados pero todos salen con medidas cautelares todos salen con procesos abiertos todos tienen 2, 3, 4, 5 años los que no están encerrados en sus calabozos están con procesos abiertos están presentándose en tribunales y al final sigue siendo sistemática la violación de sus derechos así es bueno quería agradecer a Vilca Fernández sus comentarios y su participación en nuestro programa contigo recordemos que Vilca es dirigente fue dirigente estudiantil es dirigente político hoy se encuentra en el exilio y sufrió en carne propia por más de dos años lo que significa la cárcel injusta con él vamos a un corte y al cierre estaremos conversando con el abogado Alonso Medina para hablar un poco sobre el estatus legal de los casos de los más de 300 presos políticos ya volvemos con más de contigo por Radio Caracas Radio muchísimas gracias les estamos presentando contigo el espacio donde tus dirigentes se escuchan solo por RCR setecientos cincuenta sintoniza a través de Periscope arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve mis amigos quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de ocho a nueve de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios periodismo independiente con nuevas ideas nuevas opiniones nueva Venezuela y sus secciones dice mi vecina está circulando y otro nivel corran la voz no me fallen por todos los medios por aquí por RCR siete cinco cero la radio que se ve la radio que se ve RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une pluralidad libertad y respeto estás escuchando contigo solo por RCR setecientos cincuenta bueno estamos ya de regreso con este programa contigo en este último segmento del programa y es para mi un honor presentarles al abogado Alonso Medina Roa que es abogado especialista en derecho penal especialista en derechos humanos y defensor de los derechos humanos y quien lleva además la causa de decenas de presos políticos en Venezuela quería darle la bienvenida doctor doctor Roa y bueno para entrar rápidamente en materia yo quisiera que usted me dijera cuáles son las principales cinco características que hoy en día padecen en términos de violaciones de los derechos humanos nuestros presos políticos tanto civiles como militares en Venezuela buenas tardes un placer saludarte si efectivamente la situación de los presos políticos en Venezuela es dramática todos estos hay características comunes como tú muy bien lo refieres en cada uno de ellas la primera era por supuesto la violación de forma global de todo el esquema todo el concepto pudiéramos entender de derechos humanos esto lo pudiéramos individualizar o precisar en algunos puntos concretamente violación del debido proceso retardo procesal torturas violación al derecho a la defensa violación a los laxios procesales y respeto o desconocimiento de lo que conocemos como las reglas mandelas o reglas mínimas para el tratamiento del recluso particularmente todo lo que se refiere al tema de asistencia en el tema de salud de salud asistencia odontológica en fin hay una situación bastante crítica que más allá de afectar siquiera al preso político como tal que tenemos aproximadamente 320 presos políticos en Venezuela el día de hoy violenta o altera todo lo que es el esquema social porque atrás de cada uno de estos presos políticos hay una familia hay una madre hay una esposa hay un esposo hay hijos en fin es un trastorno social que se ha generado en Venezuela con el tema de la persecución con un costo social muy alto así es le recuerdo que estamos conversando con el doctor Alonso Medina Roa quien es especialista en derecho penal y defensor de los derechos humanos y doctor Roa y evidentemente como usted lo dice esto es como una tragedia a dos pantallas la tragedia personal que vive el preso político en carne propia pero también la tragedia que vive la familia del preso político y hemos sabido además que en muchas oportunidades para decirle la mayoría de las oportunidades incluso el poder llevarle el alimento a su familiar el poder llevarle una medicina a su familiar el poder tener contacto incluso con su familiar prácticamente es impedido por el rey como usted que ha estado además muy activo en la atención jurídica pero también en el acompañamiento a la familia ¿cuál es el sentimiento? ¿cuál es el clima que hoy en día se vive en la familia de tanto presos políticos civiles y militares? por parte de la familia en un clima de frustración un ambiente de frustración colectiva ¿ok? es lo que se viene viviendo en los últimos tiempos en todo lo que es el entorno de la familia ampliada esto de una u otra manera es una manera de las diferentes lecturas usted lo refería anteriormente desde el punto de vista individual la afectación la afectación inclusive de la familia y la lectura social un país donde hay más de 320 presos políticos evidentemente que es un país con una inestabilidad política y jurídica muy marcada un país donde tenemos más de 160 militares pero 190 si me lo recuerdo militares presos por causa política es un país donde evidentemente hay una inestabilidad y conformidad en las fuerzas armadas estas son cosas que las podemos ver no podemos ver el tema de los presos políticos como individualidades tenemos que ver que enfocarla desde el punto de vista global cuál es la circunstancia cuál es el origen realmente de esta situación y estos son temas que hay que atender desde el punto de vista social desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político creo que hemos sido muy tímidos en los enfoques que hemos dado con respecto al tratamiento de la situación de los 320 presos políticos en Venezuela debemos ampliar y todos estamos llamados a participar por un tema de procurar algo que seguramente todos queremos que es la estabilidad social en nuestro país gracias si es le recuerdo que estamos conversando con el doctor Alonso Medina Roda quien es abogado especialista en derecho penal y defensor de los derechos humanos doctor y hemos visto en las últimas semanas como el régimen de Nicolás Maduro ha intentado hacer una suerte de maquillaje o una narrativa sobre una supuesta reorientación y reajuste en el poder judicial tratando de judicializar a través de la fiscalía a algunos rasgos muy bajos de la cadena de mando en algunos casos muy específicos como en el caso de Fernando Albán o del capitán Arevala Costa pero que al final pareciesen que son maquillajes un poco para intentar detener el proceso que avanza por parte de la Corte Penal Internacional y recientemente vimos la visita la segunda visita del fiscal a Venezuela y quería un poco que usted nos dijera en qué contexto o cómo está usted viendo este proceso de la CPI a la luz de este maquillaje que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro al tema judicial Mira en cuanto al tema de la CPI y la Corte Penal Internacional hay diferentes puntos que debemos tratar con absoluta responsabilidad el primero que siempre hay que dejar claro es que la Corte Penal Internacional no es una instancia política es una instancia técnica de carácter jurídico una instancia que podría generar una resolución de carácter político hacia la situación social que está viviendo en Venezuela es una instancia que solo nos va a dar pronunciamientos de carácter jurídico en contra de determinadas personas que van a ser que están siendo investigadas en este momento por la fiscalía ante la Corte Penal Internacional como es un tema de carácter jurídico evidentemente el tema de la carga probatoria tiene un papel determinante y es muy complejo borrar toda una cantidad de evidencias que se han planteado sobre las situaciones de crimen pero además hay un tema más complejo todavía que es muy difícil de ocultar es el tema de la tortura entendiendo la tortura como una de las figuras que están previstas en el tipo penal de delitos de lesa humanidad que esto es algo mucho más agudo mucho más complejo que no se va a resolver solo por manejo político pero también debemos decir con todo respeto y con toda responsabilidad que hay algunos actores que han generado unas falsas expectativas con respecto en Venezuela el caso de Venezuela se ha anunciado ante la corte penal internacional uno de los casos más complejos es el tema de la tortura hacia allá apunta la investigación es nuestra responsabilidad plantearnos la carga probatoria la carga de evidencias que hay que presentar hasta esta instancia no es suficiente un relato de carácter político de lo que viene ocurriendo en Venezuela para esto necesitamos precisar cada uno de los elementos probatorios de las evidencias que podrían transformarse en un eventual juicio ante la corte penal internacional en pruebas de tal manera que esto es más robusto que somos nosotros los llamados a presentar de tal manera que la apertura de una oficina de la fiscalía ante la corte penal internacional acá en la ciudad de Caracas de una u otra manera nos permitiría agilizar darle mayor fluidez a la recaudación de todas así que esos discursos esas narrativas políticas que se han planteado que es como un gran avance yo creo que esto puede ayudarnos a clarificar muchos de los puntos que se han planteado en este tema pues trato de resumir en unos minutos un tema que es exageradamente agudo desde mi punto de vista y del cual muchos actores lo han manejado de forma irresponsable así es bueno doctor Roda se nos acaba el tiempo y ahora quiero agradecerle nuevamente su tiempo por estar con nosotros estos minutos un poco para aclarar algunos de estos temas pero también agradecerle a usted y a través de usted a todos los defensores de derechos humanos que vienen haciendo un trabajo extraordinario de hormiguita día a día para no solamente atender a quienes hoy en día se encuentran bajo la situación de presos políticos sino también para de alguna otra forma irradiar al resto del país que tenemos profesionales del derecho que están no solamente a la orden de la defensa de los derechos humanos sino que también van a estar allí seguramente al pie del cañón cuando nos toque reconstruir el estado de derecho en Venezuela así que con el abogado Alonso Medina despedimos el programa del día de hoy y nos vemos entonces el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio feliz inicio de semana para quienes nos ven y nos escuchan saludos RCR presentó Contigo donde la pluralidad de pensamiento confluye solo por RCR setecientos cincuenta Radio Caracas